Champagne Brindaremos de nuevo, después que pasó tanto tiempo. Hoy quiero invitarte a mi casa y disfrutar un poco de tu compañía. Tener en tus manos las mías, brindar por un bello recuerdo. Pensar en los dulces momentos y más tarde, si quieres, márchate. Después, trataré de olvidar aquel tiempo pasado, cuando existía amor entre tú y yo. Y así podré sentir tu voz y lograré entender que aquel amor hoy terminó. Champagne Por un dulce recuerdo Por hoy Por ayer Y por siempre Dos copas Que chocando se besan Y al terminar se dice Solo adiós Champagne Brindo en tu compañía Perdón Si te hablé tonterías No importa No importa Que te llore por dentro Sabiendo Que nunca Volverás Volverás Si te vas Volverás Si te vas Voy a brindar Voy a brindar Camarero